Bueno, te comento un poco lo del pádel. Yo empecé a dar clases ahora en diciembre. Estoy en Club Huracán a la mañana y en Club Solanas, sin sacate, ahí donde era el establo, por la siesta. Bueno, la verdad que se ha sumado mucha gente, mucha gente nueva, un poco osdado porque el pádel fue uno de los primeros de deporte en habilitarse cuando se abrió un poco el tema de pandemia. Antes que el fútbol, entonces mucha gente nueva empezó. También mucha gente empezó porque se abrieron clubes nuevos, las viejas canchas de cemento ya pasaron a ser de césped sintético, entonces le da una vista más agradable, un juego más agradable, menos lesiones, entonces la gente lo ve atractivo y se suma. Por otro lado, el fin de semana del 19, 20, 21, se va a hacer un torneo entre todos los clubes de acá de la zona. Bochas de la Colonia, Huracán de Jesús María, Towa, que es un club nuevo en la Colonia también, y Alianza, Alianza Padel, se va a hacer un torneo de todas las categorías, se va a hacer un ranking anual, se van a hacer un torneo por mes y se van a sumar puntos para un ranking anual.